Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. En los últimos días aumentó el número de personas que han acudido a solicitar mantenimiento de sus calentadores debido a las bajas temperaturas que se registrarán. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos, dijo que de 30 a 40 calentadores diarios son llevados por ciudadanos que solicitan se les dé limpieza debido a que estos en el tiempo que estuvieron en desuso acumulan tierra y pelusa, lo que podría ocasionar un incendio al momento de encenderlos. Pues muy buena por toda la ciudadanía, desde el día de antier en el preámbulo este de la onda gélida que nos va a llegar el día de mañana, se ha incrementado sustancialmente la llegada de los vecinos, de la ciudadanía con sus calentadores para que se les dé mantenimiento preventivo, algunos ha sido correctivo, o bien la recomendación de cambiar el tanque que ya excedió su vida útil o que las condiciones físicas ya no se encuentran óptimas para estar en operación. Pero sí, fácil, hemos tenido más durante la noche, entre 35 y 40 personas. Afortunadamente han hecho caso a ello, pues quitarle la pelusa y demás. Aquí mismo se los prueba, ellos mismos traen sus tanquecitos, y algunas personas que no tienen la capacidad o los medios necesarios para poder traerlos, nos han hablado, cuando menos dos situaciones, y han ido, se los traen los calentadores, los compañeros en una unidad oficial, bueno, se los limpian y se los regresan. Pero sí se ha incrementado, afortunadamente, y considero yo que el día de hoy, las últimas 24 horas antes de que nos llegue el frente frío, o durante el frente frío, también vamos a estar limpiando. Las 24 horas están los compañeros aquí dispuestos a hacerlo. No te da ningún costo. No, 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 sin ningún costo. Y a la hora que sea, aquí estamos a la orden.